Fran Rivera y Lordes Montes están terminando el año de una forma muy diferente, ya que el torero no dudó en arremeter contra todos en televisión. De hecho, la publicidad de la entrevista de Telecinco indica que el torero no irá al cielo con sus declaraciones. Según la revista Pronto, Fran Rivera habría cobrado 150.000 euros por la entrevista. Sin embargo, el torero no lo ha hecho por ese dinero, ya que, de acuerdo al medio citado, el marido de Lordes Montes tiene un millonario patrimonio. El diestro ha ganado mucho dinero en los ruidos, sin embargo, este rubro no ha sido su mayor fuente de ingresos. Vanitasis señala que desde el 2020 el hermano de Cayetano Rivera se dedica a organizar eventos taurinos y a contratación de artistas. Esta empresa tiene 600.000 euros activos. Además, Fran Rivera y Cayetano Rivera comparten la finca El Recreo de San Cayetano con fines turísticos y ganan dinero con este espacio que ambos tienen de herencia familiar por otro lado. El famoso tiene otra empresa de 1997 en donde gana más de 2.400.000 euros de euros y una empresa de legumbres, cereales y semillas con un activo de 4 millones de euros.